La comisaría número 25 del distrito de San Rafael del Paraná reportó un hecho de incendio de automóvil ubicado en el predio de un inmueble ubicado en San Rafael, kilómetro 7. La comisaría 25 San Rafael del Paraná comunicó un incendio total de un vehículo, ocurrió en hora de la madrugada en el predio de una vivienda ubicada en el kilómetro 7 del distrito de San Rafael del Paraná, consistente en una camioneta de la marca Ford, modelo Ranger color gris con matrícula número AXT633, propiedad de un tal Aldo Vázquez Trinidad, quien actualmente se encuentra recluido en el centro de rehabilitación penitenciaria de República Argentina. Se tuvo conocimiento a raíz de llamadas telefónicas por parte del vecino del lugar, quien manifestó que el citado vehículo hace aproximadamente 10 meses atrás que estaba estacionado detrás de la vivienda y el día de la... muy bien, en hora de la madrugada se escuchó una explosión, verificaron y encontraron que se encontraban llamadas. Acudieron al lugar personal, cuerpo, bomberos voluntarios quienes lograron sofocar el fuego. Se desconoce hasta el momento el motivo del siniestro. Claro, ¿se presume que haya sido intencional o eso todavía no se ha podido determinar? Y hasta el momento se está realizando la tarea investigativa para saber la veracidad de cómo ocurrió el hecho. ¿Este terreno, en esta vivienda, vivía alguien? ¿Qué información se pudo recabar por lo menos? Según manifestaciones, la verdad es que no había nadie en el lugar. Según testigos, dicha camioneta se encuentra estacionada detrás de una vivienda hace 10 meses aproximadamente. Bomberos voluntarios lograron sofocar el fuego y se desconoce el principio del siniestro.